Música Bien amigos, seguimos en Carretabio en la campaña de vacunación precisamente con la licenciada Brenda Rodríguez para que nos informe cómo viene respondiendo la población en esta primera y segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, sí, continuamos con la campaña de vacunación que es hasta el día 26 de noviembre. Les animamos a que puedan venir a vacunarse su primer refuerzo de COVID para los mayores de 18 años y el segundo refuerzo a partir de los 60 años, después de cuatro meses del primer refuerzo de COVID. ¿Cómo viene respondiendo la población? Más o menos diariamente, ¿cuántos se están vacunando y qué tipo de vacunas están recibiendo? Se están vacunando, hay un promedio de 20 personas diarias y vemos que de repente ha bajado la afluencia a la vacuna debido a que la mayoría ya se ha colocado la vacuna, pero estamos enfocándonos a esa población que aún falta vacunar. A ellos les invitamos a que puedan venir a colocarse su primer refuerzo, su segundo refuerzo y la vacuna de influenza, a todos los que les falten la vacunita. Si hablamos de porcentajes en promedio, ¿el primer refuerzo aún en cuánto estaríamos? Continuamos entre menos del 50%, no pasamos todavía el 50% de personas mayores de 60 años vacunadas contra el COVID. Entonces sí les animamos a que puedan venir a colocarse la vacuna porque también han aumentado los casos de COVID en el hospital. ¿Se siguen presentando casos? Se siguen presentando casos, ya no son fuertes como antes, pero ahora se presentan casos como una gripe muy fuerte. Para ellos les animamos a que se puedan colocar la vacuna de influenza y de COVID primer y segundo refuerzo. ¿Hay algún porcentaje quizás que se indique que la población de Cartabio, en qué porcentaje está de vacunación contra el COVID? ¿50, 60, 70 o qué porcentaje sigue? De COVID estamos en un 44% hasta el segundo trimestre del año. Faltaría ver el tercer trimestre, que es en diciembre. ¿Existe un porcentaje que no tiene completa su dosis? Sí, existe más del 60%, es decir, ¿no? Perdón, más del 50% que aún no se coloca su primer y segundo refuerzo. Entonces les llamamos a que puedan venir acá al mercadito o también a la posta de salud. ¿A la posta de salud o a la posta de Minza que está en el ex hospital San Francisco? ¿Pasa que era ideal por día vacunar? Bueno, un promedio de 30 personas como mínimo sería lo ideal. ¿Hay algún material necesario, disponible para la vacunación? El material disponible para la vacuna también hay. Entonces les animamos a que puedan acercarse a los centros de salud más cercanos. ¿El segundo refuerzo? El segundo refuerzo, si estamos un poquito... Hay buena acogida de la población, pero todavía estamos en un porcentaje de un 30%. ¿Qué hay que mejorar? Sí, es bajo, porque tenemos que determinar... La vacuna, la aplicación para... La vacuna de influenza ha tenido muy buena acogida, ya estamos en más de un 50%, un 55% acá en Cartabio, que también les animamos a que puedan continuar vacunándose y así protegerse. ¿Qué edades más o menos son los que más se vacunan? Las personas que más acuden a vacunarse son los adultos mayores, son las personas que son más conscientes de la enfermedad y aparte son los que más vulnerables y los que más se protegen también. Gracias. 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 Gracias.